Hola, soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en AteSistemas y quiero daros la bienvenida a este webinar que hemos llamado Tempo, un plugin esencial para Jira, en el que nuestro compañero Mariano Galán os contará las principales funcionalidades de Tempo y os hablará de los beneficios que se obtienen al complementar Jira, el magnífico producto de gestión de proyectos de Atlassian con este plugin tan avanzado de gestión y control de tiempos y esfuerzos. No quiero robaros mucho tiempo antes de dar paso a Mariano, pero sí quiero aprovechar para comentaros que AteSistemas es una empresa que lleva ya alrededor de 19 años en el mercado prestando servicios de consultoría, servicios de IT y desarrollo de software. Somos alrededor de 450 personas con oficinas en Madrid, Barcelona y Cádiz y bueno, pues tenemos alianzas, alianzas estratégicas formadas con los principales fabricantes de software del mercado. Aquí solamente se mencionan unos pocos y hoy desde luego quiero incidir en quienes deberían importarnos más hoy, ¿no? Atlassian. Somos un Atlassian Expert, bueno, Expert es la forma en la que Atlassian llama a sus partners, somos un Atlassian Expert desde el año 2012 y bueno, pues además de los típicos servicios o los básicos que se podrían esperar, ¿no? De venta y renovación de licencias de software Atlassian, lo que hacemos es prestar todo un abanico de servicios alrededor del software de Atlassian, orientados siempre en última instancia a asegurarnos de que la adopción de los productos de Atlassian por parte de nuestros clientes sea rápida, exitosa y eficiente. En ese sentido, proporcionamos servicios de consultoría, formación, desarrollos específicos para personalizar al máximo e integrar los productos de Atlassian con otros sistemas como ERP, etcétera, que pueda haber presentes en la empresa. Desde luego, además, también desarrollamos proyectos completos de integración continua con, por ejemplo, Bamboo, que es el producto de integración continua de Atlassian. Y desde luego, también, otra cosa por la que se nos conoce mucho es por nuestros servicios de mentoring y coaching en metodologías ágiles basados en ese binomio de Jira y Greenhopper, que es, bueno, pues actualmente una de las mejores opciones para la gestión de proyectos en modalidad ágil. Por mi parte, poco más, os voy a dejar con Mariano. Mariano es líder técnico del grupo experto de tecnología Atlassian en AT-Sistemas, un profesional de informática con dilatada experiencia ya en este campo y desde luego con un profundo y extenso conocimiento en todo lo que se refiere a los productos de Atlassian. Como os digo, por mi parte, nada más. Os veré al final de la exposición de nuevo en el turno de preguntas y de debate. Y nada, os dejo en buenas manos, en manos de Mariano. Mariano, todo tuyo. Gracias, Manuel. Muy buenos días a todos. El webinar tendrá dos partes principales. Una primera, donde veremos las características de tempo y qué aporta a cada uno de los roles de una organización. Y una segunda parte práctica, que haremos una demo y veremos cómo se aplican todas esas características que veamos en la presentación. A modo de introducción, decir que Tempo es un plugin de Jira, cuya principal función es la gestión y planificación del tiempo. Está desarrollado por una empresa islandesa que se llama Temesoftware. Mucha gente cree que Tempo es de Atlassian y no es así, está desarrollado por esta empresa. Lo que ocurre es que tiene una estrecha relación, Atlassian y Temesoftware. Son partners desde hace varios años y han sido patrocinadores de multitud de eventos. En esta URL, tempoplugin.com, podéis encontrar toda la información que queráis acerca de la empresa y acerca del propio plugin. Tempo lleva en el Marketplace de Atlassian desde el año 2009. Actualmente va por la versión 7.4, que es compatible con la última de Jira, la 5.2. Siempre están actualizados. Siempre que sale una nueva versión de Jira, está la correspondiente versión de Tempo que funciona sobre ella. Nunca vais a tener problemas en ese sentido. Como os comentaba, Tempo para Atlassian es uno de sus plugins en referencia. Hace poco se publicó un artículo en los blogs de Atlassian, un artículo referente a los 10 mejores plugins del año 2012. Y ponen a Tempo como número uno. Vamos a pasar a ver las características principales. Lo primero que haremos será una pequeña comparativa entre qué funcionalidades trae Jira sin instalar Tempo referentes a la gestión de tiempo. Y cómo Tempo las complementa o en alguna ocasión cubre alguna de las carencias que tiene Jira en este sentido. Para empezar, Jira lo que te obliga es a imputar desde cada tarea. Tienes que entrar dentro de cada tarea, ir al detalle e imputar una a una. Con Tempo, gracias a la hoja de tiempos que provee, esto no es necesario. Tiene una cuadrícula en la cual en un eje están las tareas de cada empleado y en el otro los días del mes. Y puedes ir imputando sin necesidad de entrar en cada una de ellas. Además, en Jira la opción de imputación está dentro de un desplegable, con lo cual no está tan visible. Y Tempo añade además un botón en la barra de acciones, lo cual lo hace más sencillo. En Jira siempre imputa el usuario activo. Cada usuario imputa sobre sus tareas. Y con Tempo a veces puede ser útil el que un jefe de equipo pueda imputar tiempos en nombre de otro miembro del equipo. Jira no permite imputar periodos de tiempo. Con Tempo sí podríamos. Podríamos imputar en varios días un número determinado de horas sin tener que hacer varias imputaciones. Y se puede hacer de una única vez con Jira. Con Jira tendríamos que entrar varias veces e imputar cada día lo que necesitemos. Jira propone varias formas de reestimación. Cuando imputas tiempo en una tarea para ajustar lo que te queda, por defecto puedes hacerlo automáticamente, que te lo reste del tiempo restante o del tiempo original estimado la primera vez que lo hagas. Pero también puedes usar el estimado original y eso implica que es como si el tiempo que has trabajado en ese momento lo que estás imputando no contase. Puedes fijarlo a una cantidad concreta o reducirlo en un determinado periodo. Si os fijáis con la tercera opción es suficiente y se podría simplificar. Y eso precisamente es lo que hace Tempo y luego lo veremos un poco más en detalle. Sin Tempo, esos registros de tiempo, cuando queremos editarlos tenemos pocas posibilidades o tenemos posibilidades solo de editar algunos de sus campos y no tenemos opción de opciones avanzadas como podrían ser mover registros de tiempo entre tareas o hacer split, partir un registro de tiempo que es grande en dos y mover una parte a otra tarea. Las imputaciones de tiempo no son visibles desde Greenhopper, que es el plugin para gestión ágil de proyectos de Jira. Con Tempo, las tarjetas Greenhopper permiten ver qué warlocks o qué registros de tiempo ha sufrido esa tarjeta, esa tarea o esa historia de usuario. Puedes ver los tuyos o, si tienes permiso, si eres un jefe de equipo normalmente, puedes ver todas las imputaciones que ha tenido por parte de todos los empleados que han trabajado en ella. Y, por último, Jira no tiene informes detallados de registro de tiempo. Tiene algún informe de seguimiento de tareas de tiempo incurrido, tiempo estimado y demás, como el Time Tracking Report, que es un informe predefinido que tienen los proyectos, pero no tiene informes detallados de lo que son registros de tiempo y sus descripciones y demás. Esto, Tempo, si es uno de sus fuertes, luego lo veremos, tiene informes avanzados y proporciona nuevos gadgets para los cuadros de mando. Además de todo esto, Tempo incorpora otras funcionalidades. Tempo incorpora un nuevo concepto, un nuevo campo, que lo podríamos solucir como partida de gastos o partida de ingresos. Las tareas tienen asociada esta partida para luego hacer un control y ver en qué se invierte o en qué se está gastando o de dónde vienen los ingresos de un departamento o de una pequeña empresa. Hay un workflow de aprobación de partes de actividad. Cuando un empleado tiene completos sus imputaciones de tiempo de todo el mes, puede pedir a su supervisor que lo apruebe o, en el caso de, por ejemplo, vacaciones. Para pedir la aprobación de vacaciones se podría utilizar Tempo, como veremos luego en la demo. También tiene una fácil gestión de tiempos internos, como pueden ser las vacaciones que comentábamos, o fiestas o enfermedad. En el caso de trabajar con varios equipos que estén en distintas localizaciones y que tengan fiestas locales diferentes, gracias a Tempo se pueden gestionar de manera bastante sencilla. También permite la gestión de horas facturables o no facturables. No siempre que hacemos una tarea o que resolvemos algo para un cliente, no siempre todo se lo podemos atribuir a él ni todo es facturable. Hay ocasiones en las que una parte de ese trabajo es atribuible internamente y esto se puede indicar con Tempo. O bien toda la tarea que no sea facturable o bien de las horas que estás incurriendo en ese momento, pues una parte. También se pueden añadir atributos personalizados a los Warlocks. El report de efecto 1, que es el que os comentaba, que es un checkbox que si lo marcas indicas que todo el registro de tiempo es no facturable, pero se pueden añadir otros en forma también de checkbox o de desplegables con valores personalizados. Eso ya en función de cada departamento o organización según sus necesidades. Tempo incorpora también funcionalidades de planificación. El poder planificar y asignar recursos a proyectos o conjuntos de tareas, como pueden ser componentes o versiones concretas de un proyecto. Y, por último, Tempo también permite enviar recordatorios. Cuando está próximo un periodo de vencimiento, de validación de lo que son las hojas de tiempo o las partes de actividad, normalmente suele ser mensualmente, pues se envía un email recordatorio a cada empleado indicando el próximo vencimiento y el estatus de su hoja, por si va por detrás o no la tiene completa para que lo haga. Y, básicamente, estas son las funcionalidades o las características generales de Tempo. Ahora vamos a ver cómo puede sacarles partido cada uno de los roles de la empresa. En general, Tempo para empleados, la funcionalidad principal, lo que ofrece es una fácil imputación de tiempos. Todos sabemos que la imputación de tiempos es algo que no gusta. No es algo que la gente suele hacer y, normalmente, cuando esa política se impone en la empresa o en el departamento, pues hay que estar detrás de la gente para que lo haga. Y no es algo sencillo, pero, bueno, Tempo facilita esta labor. No digo que vayáis a disfrutar con ello, pero por lo menos sí que lo va a poner fácil. Y, al final, seréis vosotros mismos los que acabaréis demandándolo, porque es una forma de organizar vuestro trabajo y el tiempo que dedicáis a cada tarea. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos desarrollando una funcionalidad o con una tarea y nos interrumpen y nos ponen otra por delante y, a cabo el tiempo, otra más? Y, bueno, llegamos al final de cuando teníamos que entregar la primera, nos hemos retrasado, no sabemos ni por qué, no podemos justificar ese retraso. Bueno, pues con Tempo y con Gira, si todas las peticiones y todas las tareas a realizar las canalizamos a través de Gira e imputamos el tiempo que dedicamos a cada una con Tempo, podemos fácilmente ver en dónde se nos está yendo el tiempo y justificar los retrasos y ver en qué lo estamos gastando. Entonces, ¿cómo hace Tempo esa fácil imputación? Pues lo primero es la ventana de imputación que vimos antes, pues mejorada. Mejorada, permitiendo imputar periodos de tiempo. Aquí, con este checkbox, si lo marcamos, aparece la fecha de fin. Y, bueno, podemos imputar durante varios días un número de horas. La reestimación simplificada que os comentaba es el campito este de trabajado. Al imputar tiempo, perdón, el campo es en Remain Estimate y es al imputar tiempo, automáticamente se resta del que quedaba restante y luego se puede editar. Y tú fijas el tiempo que queda, que sería la tercera opción del set que vimos antes. Y, aparte de la imputación desde las tareas, que sería parecido o se accedería de la misma forma que accedíamos con Jira, ofrece la hoja de tiempos mensual que comentábamos anteriormente, que permite una introducción mucho más dinámica y sin tener que entrar ISU por ISU y permite editar y, bueno, luego entraremos más en detalle. Permite indicar si el registro es facturable o no facturable, lo que comentábamos antes. Puedes tener el checkbox para indicar que todo el registro es no facturable o, con este campo, una parte de las horas. La selección de la partida de gastos asociada que comentábamos se puede hacer al crear la tarea o bien al editarla o bien al resolverla o en cualquiera de las pantallas intermedias que tenga el workflow con el que estemos trabajando. En función del tipo de proyecto y de quién dé de alta la incidencia, se puede hacer desde la creación. Si a lo mejor es un cliente el que está creando la incidencia, no tiene sentido que elija la partida de gastos asociada a nuestra interna. Entonces, lo haremos en la resolución o más adelante del proceso. Y, pues, el empleado, como decíamos, cuando tiene completo su parte mensual de actividad o cuando ha rellenado una solicitud de vacaciones, pues puede hacer una solicitud de aprobación a su superior. Por último, Tempo también cuenta con una funcionalidad que es un contador de tiempo, un tracker, que permite ponerlo en marcha. Es un cronómetro que, bueno, sirve para cuando se imputa tiempo, pues se coge el valor de ese contador y por defecto se pone en el campo de horas trabajadas para imputación. Eso para empleados. Para jefes de equipo, bueno, si bien para empleados en general el fuerte es la facilidad en la imputación, para los que seáis jefes de equipo lo que os va a dar es una visión global, una visión global de trabajo, una visión global de vuestro equipo, con qué está cada uno, en qué ha trabajado, qué tiene planificado y cuál es su disponibilidad. Eso va a permitir que podáis hacer una asignación eficiente de los recursos y si hay picos de trabajo, surge un nuevo proyecto, hace falta más gente en un proyecto de soporte porque el número de incidencias ha aumentado, pues con esos informes podéis ver la disponibilidad de la gente y hasta dónde podemos llegar o tomar decisiones de intentar incorporar más recursos. El jefe de equipo también podrá planificar el trabajo a los componentes del mismo, podrá aprobar o rechazar esas partes de actividad que comentábamos y podrá obtener informes avanzados. Esos informes avanzados, a partir de una serie de filtros, obtiene todos los registros de tiempo detallados, puede ajustarlos en ese momento, si hay parte de esos registros que hace falta ajustar lo que es no facturable o cambiar fechas o bueno, puedes de ahí hacer ese ajuste rápido sin necesidad de entrar al ISU y sin necesidad de entrar al registro. Ahí en línea lo puede hacer, luego lo veremos. Con esos informes de tareas y de registros sobre ellas, se puede hacer una detección de desvíos de tiempo. Eso sobre todo se aplica en proyectos de desarrollo. Además, se ve de forma muy visual porque aparece como un foguecito, una llamita, que indica que se ha imputado más tiempo de lo originalmente estimado en la tarea. Eso permite detectar cuellos de botella, tareas como DIN, en las que se imputa fugas de tiempo en general para tomar las decisiones pertinentes. Y, por último, el jefe de equipo también puede gestionar proyectos de soporte y, si tienen bolsas de horas asociadas, lo puede hacer gracias a que se le puede asociar una partida de gastos y esa partida de gastos tiene un presupuesto mensual. Entonces, en cualquier momento se puede ver cómo se va, cuántas horas se han gastado y si se han gastado más de las que se debería o si se sigue esa progresión, nos vamos a pasar a avisar al cliente o tomar algún tipo de decisión interna, si es en el caso contrario de que vayamos por debajo. Hay un gadget bastante útil para esto que luego lo veremos. Y, por último, para directivos, también ofrece una visión global, pero es una visión global más a nivel ya de departamento o de pequeña empresa. Se pueden ver informes globales de las cuentas de los clientes, de la actividad que ha tenido y del trabajo facturable, y ver si se ajusta a los presupuestos y a lo que se había planificado en un principio. Además, de forma interna, se puede obtener información de las distintas partidas de gastos. Partidas típicas pueden ser formación, calidad, soporte, desarrollo interno, si lo hubiera, pero es algo configurable y cada departamento o cada empresa puede crear los suyos. Entonces, con estas dos funcionalidades se pueden obtener informes acerca de las inversiones, de los gastos y de los ingresos que tiene un pequeño departamento o una pequeña empresa o un departamento para hacer un informe operativo. Estos informes son informes acumulados, pero eso no quiere decir que no se pueda profundizar en ellos y llegar a detalles, si es necesario, e incluso exportar a Excel para hacer análisis más exhaustivos. Y, por último, tanto el jefe de equipo como el directivo dispone de unos gadgets que incorpora a Tempo, unos nuevos gadgets que le van a ayudar bastante a ver de una forma muy visual todo lo que necesita para el análisis y la toma de decisiones. Y creo que esta es la última diapositiva. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la demo para que veáis una aplicación práctica y todo esto puesto en marcha. Ya estamos por aquí. Esto es la pantalla principal de Jira. Una vez hacemos login, entramos al dashboard. He creado uno para esta demo de Tempo con una serie de gadgets que son los que os comentaba y alguno más. Tempo lo que añade a Jira es una opción en la barra principal, una nueva sección de menú. Es la que permite acceder a la hoja de tiempos. Lo veremos ahora en un momento. Para la demo he simulado una pequeña empresa, un pequeño departamento que tiene tres proyectos de desarrollo, dos proyectos de desarrollo y uno de soporte para un cliente, tres proyectos de cliente y tres proyectos interno. Uno de soporte, otro de desarrollo y otro interno de recursos humanos, que es donde se dan de alta las tareas internas, las de enfermedad o vacaciones, para luego poder bien planificar las vacaciones o imputar tiempos cuando alguien está enfermo. El equipo es un pequeño equipo con tres desarrolladores y un jefe de proyecto, con el que voy a hacer toda la demo porque al fin y al cabo el jefe de proyecto es también un empleado y tiene que imputar sus tiempos. Y lo que haremos será ver todas las características que hemos visto en la presentación a través de la demo. Para ello lo primero que haremos será crear una tarea, imputaremos tiempo, después pasaremos a ver la hoja de tiempos para ver todo el detalle, los informes y por último volveremos a estos gadgets que cuando veamos todo el resto del flujo de trabajo entenderemos mejor. Para crear la tarea podemos entrar dentro del proyecto, la vamos a crear en este proyecto de cliente que lo he llamado desarrollo A. Se puede crear o bien desde ahí o bien desde la barra principal, esto es Jira, que lo coge por defecto porque es el último que cree. Como tipo de tarea vamos a coger uno que sea tarea, ya que es una tarea de jefe de proyecto, pues por ejemplo podemos poner que es el plan de riesgos del proyecto. Prioridad crítica, tampoco es la máxima. Esto es lo que os comentaba, la partida de gastos. La partida de gastos es supuesto que el cliente tiene una partida de desarrollo, pero que además tiene franquicias y, bueno, pues de ese desarrollo general que se haga, las franquicias necesitan una serie de adaptaciones y el cliente ha pedido que se distinga cuántas horas se dedican al desarrollo general y cuántas horas se dedican a las adaptaciones para las franquicias. Y una forma de hacerlo es con esta partida de gastos. En este caso, que es el plan de riesgos, es común, todavía el proyecto está en fase de análisis y, bueno, pues lo ponemos ahí. Elegimos la versión, el asignado lo dejamos automático porque es como el jefe de proyecto es Project Lead, en Gira, pues automáticamente por defecto se le asignará. Ponemos como tiempo original estimado 12 horas y la creamos. Ya ha sido creada. Aparecerá por aquí en asignadas. Si fuese una tarea de desarrollo que fuese para un desarrollador, lo que haríamos sería asignarla y al conectarse, pues le aparecería en uno de sus gadgets de incidencias asignadas o bien porque reciba el correo de notificación de creación de tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está el plan de riesgos que hablábamos. Entramos. Esto todavía es Gira. Para imputar tiempos, aquí es el botón que os comentaba que Tempo incorpora, si no, la opción estaba en este desplegable que os decía. Bueno, en la tarea Gira se imputa el tiempo y lo que tendríamos aquí sería una breve descripción y un enlace a Confluence con la especificación del plan en sí y cuando se termine, pues registraríamos el tiempo imputado. Por ejemplo, a día de hoy pongamos que hemos estado trabajando cuatro horas. Podríamos imputar periodos si hubiésemos trabajado varias horas durante varios días. Facturables son las cuatro, podríamos poner menos, se resta automáticamente, vamos, perdón. Al poner cuatro se resta automáticamente de las doce y se queda aquí en ocho. Las facturables son las que tengan que ser. En este caso, como os digo, pondremos que son todas. La descripción, pues, primera versión del plan. Y aquí podríamos indicar si fuera no facturable en Tera. Si tuviésemos varios... Si quisiésemos imputar un periodo, pero si fuese un periodo discontinuo de tiempo, a lo mejor lunes, miércoles y viernes, no podemos hacerlo con la funcionalidad de periodo, pero tendríamos una utilidad que sería añadir solo y nos facilita mucho el volver a añadir otro registro porque deja los campos marcados y la descripción y demás y podemos volver a imputar en otro día de forma sencilla. En este caso solo lo vamos a poner este día. Ya hemos imputado el tiempo. Aquí en el margen derecho aparece lo estimado original, lo que queda y lo que hemos imputado, que son cuatro horas. Esto sigue siendo Gira. Aquí ya Tempo ha incorporado debajo de la descripción una nueva sección dentro de lo que es el ISU o la tarea Gira, donde vienen todos los registros que se hagan. Hemos hecho este, la primera versión del plan. Desde aquí ya esto es editable, que veáis que es bastante usable. Podemos editar todos los campos, el trabajado, la descripción, el tiempo y la pestaña de logwork típica, clásica, que tiene Gira. Aparece integrado. Es decir también que Tempo utiliza el esquema de permisos que trae Gira para los proyectos. Hay una zona donde se dice que se puede hacer con los registros de trabajo, quien puede imputar tiempo, quien puede editarlo, quien puede moverlos, etc. Y bueno, utiliza ese esquema. Entonces sin más ya nos vamos a ir a la parte de la hoja de tiempos que comentábamos, pinchando arriba en el menú Tempo, en la sección Tempo. Y esta es la hoja de tiempos que os he comentado. Como os comentaba, en el eje horizontal están los días y en el vertical las tareas. Por defecto aparecen las tareas en las que alguna vez se ha imputado tiempo, pero jugando con los filtros y las vistas se pueden añadir más. Se podrían añadir tareas en las que no se ha imputado. O jugando con los filtros, si conocéis la potencia de los filtros Gira, ya sabéis todo lo que podéis hacer y las tareas que podéis mostrar prácticamente lo que queráis. Desde aquí, pues, lo que comentábamos en la demo. Podríamos ir casilla por casilla. Aquí tenemos nuestro plan de riesgos que hoy hemos imputado 4 horas, pero nos acordamos que ayer hicimos 2. Pinchamos, podemos poner las 2. Lo resta automáticamente de lo que queda. Le pone 6. Aquí lo que os decía, puedes editarlo. Y si vas mejor, pues pones que quedan 2. O si vas peor, pones que quedan 8. Lo que haga falta. Inicio plan. Cerramos. De los registros que ya están incluidos, pues, podemos editarlos, podemos ver que había, o incluso en ese día podemos volver a registrar más tiempo. También podemos partirlos, los que os comentaba en la presentación, hacer split, moverlos a otra tarea, o borrarlo para volver a crearlo, o porque nos habíamos equivocado. En cada día podemos ver un resumen de qué se ha hecho en ese día. Por ejemplo, el día 1, pues, esta es la clave del proyecto, la fecha y la descripción de la imputación. Perdón, la clave es la clave del ISO, o de la tarea. Las claves de las tareas se componen de la clave del proyecto más un número secuencial. Bueno, pues, este día hicimos el acta de constitución del proyecto, un enlace, el registro de interesados, y, bueno, hubo una reunión sobre CMMI, que está la empresa también implantándolo. Además, aparece la parte de planificación, que veremos ahora un poquito más adelante, que es cuántas horas había planeadas para ese día, y sobre qué proyecto. Entonces, este usuario, que en este caso es el Project Manager, tenía cuatro horas planificadas ese día sobre el proyecto A. Si nos vamos abajo del todo, pues, vemos los totales, lo trabajado, lo planificado y lo requerido. Lo requerido hoy es cuántas horas se podían haber hecho como máximo hasta hoy, y lo trabajado, pues, cuánto se ha trabajado. Y en el periodo, pues, es todas las horas laborables del periodo que ahora mismo está seleccionado un mes, porque las hojas de tiempo son para un mes. Entonces, cuando este usuario haya rellenado todo su parte, pues, lo que puede hacer es pedir la aprobación, lo que os comentaba, pedir la aprobación de su superior. Elige el superior, que en este caso, al ser el Project Manager, pues, sería el Manager 1. Los nombres tampoco me he complicado mucho, de los usuarios. Y, bueno, quedaría pendiente de validación. Para no tener que elegirlo siempre, aquí en Tools, en las preferencias, además de las horas que trabaja cada uno al día, pues, si hay freelance o hay gente que trabaja parcialmente, o lo que sea, se puede elegir el supervisor. Y ya cuando pidas alguna validación, no, no tienes que volver a elegirlo. En el caso de un usuario final, un empleado que no tenga ese tipo de permisos, se le preasigna y ya no hace falta, ni siquiera lo va a ver. ¿Qué más puede hacer el jefe de proyecto? El jefe de proyecto no solo puede ver su hoja de tiempos, puede ver la hoja de tiempos de cualquiera de los desarrolladores, de los miembros de su equipo, por ejemplo, del desarrollador 1. Aquí estaría su hoja de tiempos, en que ha estado trabajando cada uno. Este tendría la aprobación de su hoja de tiempos hecha, alguna provecilla que he estado haciendo para el webinar. Seguramente el desarrollador 2 haya hecho una petición y no la tenga aprobada. También va a ver el 3, si no se lo rechazamos. Pues, no. Nos metemos como desarrollador 1. Bueno, una vez aprobadas, se puede incluso, el workflow permite reabrirlas. Entonces, bueno, se hace reopen y queda pendiente. Cuando queda pendiente y se mete su superior, lo que ve... Lo que ve es que está pendiente del manager y, bueno, se puede aprobar y ya está, le aparece como aprobado. Esto se puede utilizar también para vacaciones, como veremos ahora en la parte de planificación. Y cada una de estas operaciones, pues, notifica por e-mail a los interesados en función del esquema de notificaciones que esté definido. Todo esto se puede definir en la administración, que no sé si tendremos tiempo de verla o... Más cosas que puede hacer el project manager. El project manager puede no solo ver usuarios, sino que puede ver proyectos. Quiénes son los participantes en ese proyecto. Cuánto tiempo estaba planificado para cada uno de ellos. Cuánto tiempo realmente se ha trabajado. Total es igual que antes. Y esta vista es la vista compactada. Aquí en Report se pueden ver informes detallados. Estos dos son para tema de informes. Este es un informe en forma de listado y este es el informe en forma de tabla. Y estos dos es el que está seleccionado, que es por defecto, es para ver el tiempo trabajado y el tiempo planificado. Entonces, vamos a ver si os parece, primero, la parte de cómo se planifica. La planificación puede ser vista a nivel de proyecto. Estamos en el proyecto cliente desarrollo A. ¿Qué tiempo está planificado para enero? Aunque, bueno, tendría más sentido verlo para más adelante. Para febrero. Con esto cambiamos en febrero, pero no hay nada en este proyecto. Luego lo veremos con el equipo. Se puede ver a nivel de proyecto, cada día, cada uno de los componentes, cuánto tiempo tiene planificado para trabajar. Luego se puede comparar con el realmente ejecutado. O verlo a nivel de equipo. A nivel de equipo, los tres desarrolladores, cuánto tiempo tienen planificado en general y a qué proyecto se ha dedicado. Aquí, para febrero, por ejemplo, sí, efectivamente, debería haber tiempo. Y van a estar todos con el proyecto de cliente B, en vez de la que es con el que están ahora. Y, además, uno de ellos, el desarrollador 1, va a hacer también dos horitas todos los días de soporte al cliente. Entonces, parece ser que en febrero nos vamos a volcar con el proyecto del cliente, con el proyecto desarrollo B. Más cosas. Si nos vamos otra vez al informe compactado, al estar en febrero, no hay nada, he trabajado. Aquí vemos que el tiempo trabajado de cada uno de los miembros del equipo, porque hemos seleccionado el equipo de desarrolladores. Entonces, vemos aquí el status, que el status es si está aprobado o no su parte de actividad. Vemos que en este caso sí. Estas barritas de arriba son el tiempo planificado. El tiempo planificado, cuando está en verde, es que sea satisfecho, y cuando no es que todavía no se ha trabajado lo suficiente o lo que estaba planificado. Si pinchamos en una de ellas, se puede editar desde aquí. Al planificar tiempo, que ahora veremos cómo se hace, si eres tú el que estás planificando tiempo, pero esa planificación necesita una aprobación, como por ejemplo el tema de las vacaciones, que tú puedes pedirlas a través de una planificación, pues aparecería aquí el que está pendiente. Y se puede, pues igualmente, que todo el parte de actividad tiene un flujo de aprobación, un flujo de trabajo. Las planificaciones también lo tienen para casos concretos como este de las vacaciones. Se puede aprobar, rechazar, igualmente se recibe un mail, etcétera. Para planificar, para crear planificaciones, podemos hacerlo a través de, podemos asignar recursos a issues, proyectos, versiones de un proyecto o componentes. Entonces, lo normal es asignar a proyectos. El project manager lo vamos a poner también con el proyecto de desarrollo B, del, por ejemplo, que empiece un poquito antes que los desarrolladores, que empiece mañana y que esté también todo el mes de febrero. Aunque ya creo que tenía algo. Aquí nos dice cuánta disponibilidad en horas hay y cuántos días de trabajo tenemos. Entonces, bueno, como mucho tiene dos horas disponibles al día, pues le ponemos una. En este caso, como somos nosotros mismos, no hace falta que pongamos un revisor, cerramos, y bueno, ya parece, ya, ya aparecería por aquí planificado si nos vamos al proyecto y la planificación. Debería aparecer en febrero. Sí, pero es el A y estábamos, es que hemos planificado el B, por eso no aparecía. Teníamos unos días en febrero, aquí está el project manager que tenía ya seis horas de antes, le hemos añadido una, por eso aparece en siete, y en enero, los últimos días en el proyecto B, pues también le tienen que aparecer, aquí están, los últimos días de febrero, con la horita que hemos añadido. Entonces, además de verlos, vamos a elegir otra vez equipo, bueno, proyecto, vamos con proyecto, que se ve más fácil. Vamos a elegir otra vez el proyecto A. Además de ver la, la vista del, del, del detalle, de los acumulados, del tiempo trabajado, tenemos la posibilidad de ver los informes avanzados. Entonces, hemos elegido la, vamos a elegir la que tiene más contenido. Aquí lo que os comentaba antes, aquí vemos el detalle de cada una de las tareas con sus registros, con sus registros de tiempo, más detallados. podemos acumular y verlo por versiones del proyecto, ver cuánto estaba planificado, cuánto se ha trabajado realmente y cuánto es facturable, lo que comentábamos de la facturación, y bueno, luego al final por cada uno de los miembros del equipo, cuánto ha trabajado cada uno y cuánto de su tiempo es facturable y tenía planificado. Y, yendo al detalle, pues, aparece lo que os comentaba. Las tareas que tiene en el fueguecito, la llamita, al principio, son tareas en las cuales teníamos planificado, o teníamos estimado un tiempo y al final, pues, se ha imputado bastante más. En este caso, se ha imputado más. En este caso es poco, son media hora, no pasa nada. En esta también. Pero si nos encontramos alguna que tenga más tiempo, pues, podemos analizar, podemos analizar, por ejemplo, aquí. Tenía 16 horas estimadas y al final, pues, nos ha llevado 23. Entonces, bueno, viendo sus registros de trabajo, pues, podemos ver el usuario que lo ha imputado y ver que la reunión con el cliente se nos fue un poco y estuvimos 6 horas cuando estaba previsto que fuese 2 o nos hemos pasado a elaborar la documentación o, bueno, en función de lo que podamos ver aquí, podemos llegar a las conclusiones y analizar qué es lo que está pasando. Aparte de esto, por aquí, podemos, como os decía, ajustar estos estos work logs directamente sin tener que entrar a la tarea o al registro de trabajo, podemos editar la descripción, la fecha, las horas trabajadas, las horas facturables, que por ejemplo, este soporte es importante, etc. Esto es un poco para lo que sería el jefe de proyecto. ¿Qué más utilizaría más un directivo, un manager? utilizaría la parte de partidas de gastos que veíamos antes. Podría ver por cliente, he creado un cliente interno para ver toda la parte de partidas de gastos de la empresa y el cliente de la demo. En el cliente podemos ver de forma resumida en qué se ha gastado o cuántas horas se han invertido en cada una de sus partidas. Teníamos la de desarrollo, la de adaptaciones de franquicias y la de soporte. Vemos que el total de horas son 130 en desarrollo, 8,5 en adaptaciones y 8 en soporte. Facturables son todas las que se han trabajado excepto en la de soporte, que solo hay 2 de las 8 porque 6 era problema nuestro y no se le puede facturar. Y esta columna es el presupuesto. Cuánto presupuesto mensual quería el cliente dedicar o cuánto hemos acordado con él a cada una de estas partidas. En este caso, en el ejemplo, en todas ellas hemos consumido bastante menos. Este es el informe acumulado, pero lo que os decía, se puede profundizar lo que queramos. En este caso, al profundizar las agrupaciones son por proyecto, se puede ver cada uno de estos proyectos por separado cuánto se ha trabajado y cuánto es facturable y cada uno de los miembros del equipo y como antes se puede incluso llegar a profundizar si le interesa al directivo a nivel de Warlock si se hace falta. En el caso de interno, vamos a elegir de aquí, en el caso del cliente interno que somos nosotros, al agrupar, que estábamos en la vista detallada, podemos ver cada una de las partidas, calidad, desarrollo, formación, soporte y bueno, otros es enfermedad y vacaciones que parece ser que ha pillado justo las vacaciones de mucha gente porque es la partida que más horas tiene imputadas. y lo mismo se puede profundizar en cada una de ellas lo que queramos. Aparte de estos informes acumulados y detallados y lo que comentábamos, si queremos hacer un análisis más exhaustivo podemos exportar a Excel. al exportar a Excel tenemos todo el resumen de las imputaciones de tiempo, todos los campos son configurables desde la administración, se pueden añadir más campos, todos los que se quiera, hay dos pestañas, una con los registros de trabajo y otra con la gente que ha participado con sus detalles. Es similar o una forma parecida de la otra vista que, aparte de la de lista que estamos viendo todo el rato que es la de vista en tabla, pero desde aquí son menos campos y además no son los registros editables como desde la otra. Y por último, los gadgets del dashboard, los nuevos gadgets que incorpora que incorpora Tempo, en la parte izquierda he puesto los gadgets que más le podrían interesar a un directivo y en la parte derecha primero los de Project Manager y en la parte final los de empleado. Este de Projects es un gadget de Jira. Estas son las horas totales por cliente, cuánto hemos dedicado a los clientes y cuánto nos hemos dedicado a parte de forma interna. Es editable, se puede poner el periodo, se puede poner que sea en vez de un gráfico de tarta que sea de barras. Este es un informe del siguiente, es el de presupuesto, es un informe bastante interesante porque te dice cuánto estaba presupuestado para esa partida de gastos, en este caso hemos elegido la de soporte de cliente, cuánto llevamos trabajado, ocho horas y si seguimos igual que la proyección, si seguimos con el mismo trabajo pues la proyección es que vamos a consumir 10,34 entonces no vamos a llegar y pues podemos tomar las decisiones que sean necesarias en ese caso. El siguiente pues es por uno de los clientes las partidas para ver de forma visual a qué se le está dedicando más, en el caso del cliente es lo que más se le dedica al desarrollo general y después a las adaptaciones para las franquicias y bueno, por último a soporte. El siguiente es el mismo gadget solo que se ha elegido el cliente interno y en vez de gráfico de tartas pues de barras pero con lo mismo, lo que comentábamos antes que se han cogido vacaciones casi todos en esta empresa. y eso serían los gadgets más importantes para directivos, para el jefe de proyecto el primero es un resumen de las horas requeridas para imputar máximas del periodo laborable del mes por ejemplo, puede cambiar, las planeadas, las planificadas y las realmente trabajadas por cada uno de ellos y bueno, esto, la V, esta, el TIC significa que este desarrollador tiene su parte aprobada y que el resto no. El siguiente gadget es un gadget que te muestra la disponibilidad de tu equipo. Porque es el tiempo planificado pero lo más útil es el tiempo disponible. En febrero como vimos teníamos planificado que todo el equipo de desarrollo se pusiese con el proyecto B y uno de ellos dos horas con el de soporte y por tanto nos quedarían hasta 24 al ser tres desarrolladores o 24 horas disponibles nos quedarían cinco horas disponibles durante el mes de febrero. En función de eso si surge algo tendríamos ese pequeño colchón o se podría dedicar a otras tareas de formación o bueno, eso. El siguiente gadget ya casi para terminar es un resumen de las hojas de tiempo de cada uno de los miembros del equipo con más detalle lo que se ha ido imputando cada día. No se puede editar desde aquí. Lo que sí puedes acceder es a la hoja de cada uno. Y bueno, también se pueden poner cuánto tiempo ha trabajado cada uno de los miembros del equipo dentro de en vez de un proyecto de una versión del proyecto y los últimos gadgets son los relativos a empleados. El primero es de gira típico de qué tareas tengo asignadas. El siguiente es sobre qué componentes o versiones de proyectos he imputado tiempo, el porcentaje a cada uno. En este caso el jefe de proyecto ha dedicado más de la mitad del tiempo a todas las labores de inicialización y de análisis del proyecto A. Y bueno, por último, el último gadget es el avance que tiene un usuario de su hoja de tiempos mensual si lo tiene aprobado o está todavía sin aprobar. Al estar el circulillo en verde significa que está aprobado. Y un resumen de los proyectos que está trabajando, sus componentes o versiones y lo que está trabajado. Y bueno, el desplegable de tempo lo que permite es un acceso directo a todas las funciones que hemos estado viendo y si me permitís por último os comento cómo va el tema de licenciamiento y de precios de tempo. se me ha ido tengo que pasar toda la aquí bueno, tempo como muchos de los plugins de Jira y como la mayoría de productos de Atlassian tiene una licencia de evaluación gratuita de 30 días permite acceso a todas las funcionalidades y con número ilimitado de usuarios o sea que si esto os ha parecido interesante os animo a que la descarguéis y la aprobéis y jugueteéis con ella. Una vez pase ese periodo pues las licencias van en función del número de usuarios Jira que estén instalados en el sistema está disponible para descarga y para on demand que es la solución SAS de Atlassian y bueno para poquitos usuarios son bastante económicos y luego va subiendo pero no no es demasiado caro comparado con otras soluciones similares y bueno por mi parte eso es todo si tenéis alguna pregunta o duda la respondemos le paso el control a Manuel que coordinará el turno de preguntas magnífico Mariano muchas gracias yo creo que ha quedado completamente clara la potencia que tiene Jira complementado con Tempo porque al fin y al cabo bueno Jira ya da una base verdaderamente interesante y que Tempo pues lo único que hace es explotarla al máximo facilitarla mucho como os digo la potencia para todo lo relacionado con la gestión de tiempos que al fin y al cabo es absolutamente esencial que llevemos correctamente el control del tiempo en los proyectos veo además que tiene clara aplicación no solamente para empresas que puedan que habitualmente presten servicios para terceros como podría ser nuestro caso en altos sistemas sino también para empresas para equipos de desarrollo que trabajen de forma interna dentro de organizaciones pero que tengan que imputar costes a otras unidades organizativas se cierra el ciclo además perfectamente en el sentido de que ofrece tiempo grandes capacidades muy cómodas para el registro para la imputación pero luego para toda esa explotación de esa información tanto en términos más de gestión como luego de análisis y para generar informes pues parece realmente fluido muy bien entiendo que bueno estamos ahora recibiendo varias preguntas algunos de vosotros ya las habéis enviado a lo largo de la de la exposición así que yo ya vamos creo que es el momento de empezar sí veo que están entrando a buen ritmo vamos a comenzar por una que nos ha llegado al pues hace ya un ratillo durante la exposición Alberto nos preguntaba si se puede hacer que los desarrolladores no tengan el botón de no facturable ¿no? del not available al imputar si se entiendo que es el campo de no facturable sí que se puede desde la administración o sea se puede hacer que los usuarios que tengan que imputar que normalmente serán desarrolladores o miembros de soporte y demás no tengan que conocer o que introducir que parte de esas horas no son imputables o si la tarea no es imputable de forma completa y esa labor la dejen al jefe de equipo lo puede hacer después con los informes avanzados que hemos visto cuando sean los periodos de facturación antes de cerrarlos pues se mete hace el listado de los registros y va uno por uno viendo el cual es facturable y no eso se hace desde la desde la administración a ver voy a acceder vale que tenía en medio la pantallita del webinar y no podía hacer a la administración se accede desde la administración y en las opciones principales bueno en la configuración global hay una opción aquí esta perdón esta que el usuario el rol usuario de tempo pueda introducir las horas facturables se puede hacer incluso que tampoco lo haga el administrador y quedaría deshabilitada esa opción para todo el mundo lo mismo se puede hacer para toda la planificación puede no usarse tempo para planificar y bueno aprovechando un poco esta pregunta vemos rápidamente la administración estas son opciones generales son opciones generales bueno pues que los usuarios que los administradores puedan imputar tiempo en nombre de otros usuarios que no se pueda imputar tiempo en ni sus padres cuando tienen subtareas bueno pues aquí vienen todas las opciones opciones generales que si tenéis un ratillo lo podéis ver lo podéis ver con detalle en el siguiente la siguiente pestaña se definen usuarios y grupos hay dos roles que son administrador y y y usuarios se crean equipos cada equipo tiene un administrador en el caso de la demo estaba el project manager que era el administrador y el equipo eran los tres desarrolladores los isus internos son las vacaciones enfermedades y demás que hemos visto aquí pone el enlace a un isu de una tarea de gira y una breve descripción para que luego la imputación sea sencilla y estos isus además tienen la característica de que no de que no son no hace falta que sean planificables ni tienen que tener estimado ni tiempo restante aquí se ponen las fiestas dos días no laborables los periodos si empiezan a día uno si hay dos porque se facture quincenalmente por ejemplo los campos que decíamos aquí está el que se utilizará para distinguir cuentas que era la partida de gastos que es el que trae por defecto campos que se pueden añadir para luego exportar a excel todos los que los que están aquí que son campos custom que tiene que tiene gira o que se han creado los atributos del wordlock que estará el no facturable que decíamos bueno no me voy a extender mucho aquí está la gestión de cuentas bueno si tenéis al editarlo podéis poner el presupuesto mensual asignar partidas a cuentas y cuentas a clientes la parte del envío de notificaciones que comentábamos como se puede configurar como puede ser el email la periodicidad etc 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 variación de wordlock de un usuario concreto desde una fecha configuración del pdf para cuando se exporta a pdf y bueno la parte donde se introduce la licencia y bueno eso es un poco un resumen rápido de la administración que antes no me ha dado tiempo a contar muy bien mariano muchas gracias mira voy a recuperar otra pregunta aunque no está en el orden porque igual justo en esa parte de administración tenía tenía cabida a ver si la encuentro sí aquí la tengo nos la pregunta nos la envía Daniel García y dice ¿se puede cambiar el número de horas de trabajo por día de modo que no sean todos los días iguales por ejemplo en una empresa que los viernes tengan solo siete horas en principio las horas van asociadas a cada usuario y son horas generales de cada uno tendría que verlo con más detalle tendría que verlo con más detalle porque el tiempo lo que maneja son estimaciones de tiempos planificaciones y horas imputadas tú puedes imputar en un día trece horas si quieres no lleva ese control tempo de las horas laborables las saca en función de las horas que tenga cada uno de los de los de los empleados puesto y es para todos los días lo mismo de cada uno se puede solucionar haciendo una media o bueno poniendo la media de horas que hace que hace un trabajador al mes si cada si por ejemplo un trabajador trabaja siete horas los viernes y ocho el resto de días pues haces una media y dará siete con ocho o bueno lo que sea y eso es lo que le pones a ese trabajador y así se podría se podría solucionar de todas formas bueno lo miraré en detalle que a ver si por la administración jugueteando se podría se puede hacer algo pero creo me temo me temo que no está a ese nivel y habría que utilizar algún pequeño apaño como el que te comentaba recordemos que justamente uno de las de los puntos fuertes de en general de todos los productos de relación concretamente de Gira es que son personalizables entonces bueno pues todas estas cuestiones que no están correctamente contempladas por el estándar o por algún plugin pues siempre podemos digamos meterle mano de alguna forma para ajustarlo al 100% a las necesidades eso siempre claro bien vamos a continuar mira Jordi nos envía otra pregunta que dice en la pantalla del logwork para asignar horas veo que no hay posibilidad de adjuntar archivos ¿se pueden adjuntar de alguna manera? no no se pueden adjuntar al logwork no permite lo que puedes adjuntar los archivos es a la a la tarea eso sí a la tarea la por ejemplo la que teníamos antes eh sí que puedes aquí en attach files sí que sí que puedes adjuntar lo que quieras pero no estaría asociado a a un archivo lo que sí lo que sí puedes hacer es eh meter aquí el registro de tiempo y poner aquí un enlace eso sí eso sí lo puedes hacer pero sería un enlace no sería el archivo el archivo en sí no sé si a ver vale sí me dice que no pueden estar fijas bueno vale sí tengo esta hoja cerrada de tiempos pero vamos aparecería aparecería el enlace en el comentario tanto aquí como en la descripción de los registros bien Juan nos pregunta si es viable la modificación extensión o personalización ¿no? del plugin de tempo propiamente dicho del plugin eh en principio creo que no lo tengo lo tendría que lo tendría que confirmar lo que sí puedes modificar es toda la parte que integra jira con tempo o que tempo utiliza de jira todo el API que las llamadas que haga que haga tempo eh sí que sí que se puede modificar esa esa parte para hacer que los comportamientos de 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 jira o de tempo con jira sea sea diferente o sea personalizable pero tempo no ofrece un SDK como tal como como hace como hace al dacian con jira de todas formas tendría que tendría que verlo creo que tengo tenemos tenemos el contacto de todos vosotros me voy a apuntar esto porque es bastante interesante y también quiero saberlo y vale vale me dice Manuel que lo tengo que no falta que lo apunte porque está aquí en el programa si os tenemos a todos bien localizados entonces bueno pues mariano mirará esas cuestiones y se puede poner en contacto con vosotros para comentar más en detalle cuestiones como eso vamos parece que sí o sea podemos extender podemos cambiar la forma en la que tempo trabaja pero obviamente no contando con el código fuente de tempo ya que la empresa tiene software parece que no lo distribuye vamos a vamos a verificarlo en cualquier caso nos pregunta Víctor Manuel cómo se gestionan las partidas de gastos si si eso se hace desde desde la administración he pasado un poco por encima cuando cuando lo hemos visto pero es bastante bastante sencillo nos metemos en la administración es la pestaña account manager en la parte de account manager podemos crear nuevas nuevas partidas aquí a la derecha con ad account le damos una clave un lead responsable dentro de la empresa account manager uno por ejemplo qué cliente es un cliente asociado para la demo tenía dos cliente o interno que somos nosotros un contacto puede ser un email puede ser lo que queramos creo que no es obligatorio y bueno luego hay unas categorías que puede ser cuenta externa o interna que son categorías también personalizables yo las denominé así esto es una cuenta externa y el presupuesto que os comentaba pues 200 horas mensuales ya está creada sale aquí sin asignar y lo que hay que hacer ahora es asignarla a proyectos a ver vale lo añadimos al proyecto A por ejemplo y y al proyecto B porque ambos pueden tener la misma partida y ya quedaría añadido entonces ahora las las tareas de esos proyectos cuando las creemos editemos o resolvamos o cuando decidamos que debe aparecer esa partida de gastos pues ya tendrá el desplegable ese valor para ese proyecto como ese proyecto tenía ya valores antes creados pues le aparecerán varios valores aquí están todas las partidas disponibles y a qué proyectos están asociadas cada una cada una de ellas y así yo creo que es como como se gestiona muy bien tenemos otra pregunta que en cierto modo va también en esta línea de cómo se gestiona y cómo se organizan todos los elementos nos pregunta Daniel dice en la demo he visto que el proyecto lo has dividido en apartados incidencias calidad desarrollo etc esto cómo lo has hecho definiendo componentes dentro de un proyecto si efectiva efectivamente eso no es propiamente de tempo eso es de de giras eran componentes en el de soporte pues había puesto efectivamente sí incidencias lo podemos ver ya estoy la administración bueno este el proyecto de cliente de soporte tenía era este lo había pensado en dos componentes soporte para la aplicación A y soporte para la aplicación B solo había un cliente como tenía dos aplicaciones de desarrollo pues en un único proyecto de soporte para los dos pero el interno por ejemplo pues sí que tiene los componentes que hemos estado viendo antes calidad formación incidencias entonces sí son componentes del proyecto Gira que luego tempo los lee y los muestra dentro de su clasificación de los informes que muestra Muy bien voy a intentar juntar dos preguntas en una porque bueno están bastante relacionadas nos pregunta David dice ¿es posible controlar los proyectos a los que puede imputar un desarrollador? al mismo tiempo también nos pregunta Cristóbal si se puede limitar que distintos project manager tengan permisos solo para ver las imputaciones sobre ciertos proyectos de Gira digamos en general si puedes aclararnos pues como se gestiona los permisos digamos para imputar etcétera si eso se gestiona a través de Gira es decir como Gira ya tenía imputación de tiempos Gira lo que tiene para cada proyecto es un esquema de permisos si queréis lo vemos por ejemplo para el proyecto interno de soporte tiene un esquema de permisos asociado que en este caso es el esquema de permisos por defecto y hay una parte de time tracking que es que pueda trabajar en issues que pueda editar los registros de trabajo que puede editar los de todo el mundo borrar los propios o borrar todos entonces en función del acceso que tenga que tenga el cliente perdón el cliente el usuario al proyecto que también eso se define según el rol que tenga el usuario dentro del proyecto con el esquema de permisos como va por roles pues podrá hacer unas cosas u otras navegar llegar al issue y poder imputar y en el caso de poder imputar cómo poder hacerlo como hemos visto es algo que es que que es lo que decías tempo está integrado con el con el esquema de permisos de Gira entonces esa parte la gestiona la gestiona Gira tempo no se mete en eso tempo lo único que hace al distinguir entre el rol administrador y rol empleados es luego en sus informes el que el que el administrador pueda acceder a las hojas de tiempo de cada uno de los miembros del equipo que pueda ver todo el detalle de informes por proyecto por equipo por cuenta etcétera y actuar como supervisor en todos los flujos de aprobación que vimos de planificación o de aprobación de partes de actividad pero el resumen es que sí pero que lo gestiona que lo tenía Gira ya esa gestión Muy bien hay varias preguntas que tienen pues digamos un punto común o un par de puntos comunes tienen que ver con el uso de diagramas de Gantt y también con la posibilidad de importar y exportar a Project César nos pregunta por ejemplo específicamente eso si es posible importar y o exportar a Microsoft Project nos preguntan también si se pueden introducir diagramas de Gantt directamente Inma por ejemplo nos pregunta si se puede representar las tareas de proyectos en una representación tipo Project tengo entendido que existe otro plugin ¿verdad? que es el llamado Gantt Chart que complementa a Gira y que probablemente pueda cerrar el círculo de todo esto Efectivamente bueno hay varios plugins en ese sentido pero sí el mejor y es algo que además hemos estado probando bastante hace poco aquí y lo utilizamos internamente es un plugin que se llama Gantt Chart Project es que hay dos o tres es Gantt Chart Project Plugin y es el que haría todo eso Tempo en ese sentido la planificación no tiene forma visual de planificación de tareas sino que las planificaciones a nivel de recursos como se asignan a los distintos proyectos o componentes o actividades pero eso el Gantt no lo maneja Tempo sería a través de otro plugin o complementado con otro plugin Muy bien vamos a hacer un repasito por las preguntas no quiero dejarme ninguna sin contestar mira Ramón nos acaba de justamente en esta línea que acabas de contestar nos ha enviado otra pregunta que dice Gantt Chart ¿se puede poner en Gira On Demand o solamente en la versión descargable? Solo descargable el plugin que te comento es solo descargable de momento lo que pasa es que estamos viendo que son gente muy dinámica que están mejorando muy muy deprisa cada vez que detectas algún fallo o detectas algo mejorable se lo envías y a los pocos días suben una nueva versión si te conectas verás que en las últimas tres o cuatro semanas han subido como cinco versiones y seguramente lo tengan un demand pronto puedes si quieres meterte a través de marketplace.aldacian.es buscas el Gantt Chart Project y ves ya la empresa que lo desarrolla escribes un mail y te pueden contestar a esa pregunta directamente y vamos todo lo que necesites Preguntas que están entrando prácticamente ahora mismo en tiempo real de Ricard nos pregunta ¿podéis hablar de la parte de importación exportación de Project? Habéis comentado lo de Gantt pero no lo de Project si es ese plugin que os comento hace eso lo que pasa es que sería ya otro webinar distinto que puede ser el siguiente podemos agendarlo pero no no te puedo de por sí no permite la exportación de esas tareas a Project el ganchar sí además lo hace en ambos sentidos cuando exportas a Project te exporta también el tiempo ocurrido y en el Project se actualiza el avance el Project al importar te da la opción de merguear de juntar la planificación que tenías con la actualización en Gira y así poner el avance que llevas de las tareas te permite también hacer una nueva que es empezar de cero o ponerlo al final del plan existente para ir tú moviendo manualmente las tareas que te interesan o actualizarlo de forma manual pero viendo lo que tenías en Gira y en el otro sentido igual pues exportar de Project a Gira a través del ganchar pero como os digo es otro plugin distinto ese tiempo no maneja diagramas de Gant no es su objetivo os recuerdo también que al fin y al cabo este justamente este proceso de definir los plugins más adecuados para resolver vuestras necesidades etcétera pues justamente son una parte esencial de esos servicios de consultoría que os comentábamos al principio que ofrecemos desde AT Sistemas en relación con los productos de Atlassian a la hora de adoptar dentro de la organización los productos de Atlassian no solamente tenemos que centrarnos en los productos sino en cómo podemos complementarlos en cómo podemos personalizarlos una vía esencial hoy por hoy para personalizar y ajustar por completo los productos de Atlassian es justamente estos plugins que admite Jira y que son una base muy buena si os parece bueno mira tenemos otra pregunta que acaba de entrar ahora mismo nos la hace Antonio dice si es posible relacionar tareas para ver la finalización de un proyecto o versión va en el mismo en el mismo sentido de forma visual como el típico diagrama de Gantt o el típico project si que puedes poner dependencias entre proyectos si utilizas si utilizas el plugin de Gantt también lo puedes hacer de forma manual pero ya estamos hablando otra vez de Jira tendríamos que irnos a la parte de links de linking de tareas Jira crear una nueva relación que sería depends o depends on o como queramos llamarla y irnos a la tarea pero dentro de Jira no estamos hablando de tempo y hacer enlaces de una a otra poner esa relación en el desplegable more actions lo podemos ver pero es que es Jira en el desplegable de más acciones hay una que es link y ahí en link pues puedes establecer enlaces entre las entre las tareas y si te creas una de dependencia pues realmente lo que estás haciendo es eso y es lo que internamente hace el Gantt del plugin de Gantt aunque luego te lo muestra de forma gráfica que es como realmente se utiliza Muy bien bueno pues a ver no me quiero equivocar yo diría que no tenemos ahora mismo más preguntas en cola espero no haberme dejado ninguna en la lista hemos recibido bastantes creo que por nuestra parte bueno pues hemos cumplido hemos cubierto todo lo que Mariano quería comentaros hoy confío en que haya bueno pues hayáis recibido la información que buscabais en este webinar un vistazo a Tempo a como Tempo complementa a Jira y que bueno pues es una buena forma mira si me está señalando Mariano que acaba de llegar una última pregunta de Ricard dice me he incorporado tarde y quizás ya lo habéis comentado pero como trabaja a Tempo la agrupación de issues en sprints y versiones sí lo hemos comentado antes coge directamente las versiones y componentes que estén definidos en los proyectos Jira y hace agrupaciones en los informes detallados bueno este vídeo en los próximos días se subirá a la web de sistemas al canal de Youtube supongo y ahí podrás volver a verlo eso es eso es efectivamente se va a publicar el vídeo en nuestro canal de Youtube y además a todos los que habéis participado en este webinar os vamos a os avisaremos por correo electrónico por tanto podréis pues volver a verlo compartirlo con vuestros contactos con otras personas dentro de vuestra organización bien como os decía antes espero que esto haya cubierto pues vuestras expectativas perfectamente y nada quedamos a vuestra disposición para avanzar con cualquiera de estas preguntas que nos habéis hecho llegar o cualquier otra curiosidad que podáis tener con respecto a Gira a Tempo y a bueno pues en general como aprovechar los productos de Atlassian dentro de vuestra organización muchas gracias a todos vosotros por estar ahí y nada nos vemos en el próximo webinar gracias y hasta luego